Con todo México, récord y prácticamente tres premios. Vamos a ver en dónde detiene el reloj, que es en los dos... Ahí está, 2.36.22. Un minuto, diez segundos lo que le bajó a su marca. Ahí está, como bien lo predijiste, Enrique. Rompe el récord de la Maratón de la Ciudad de México. ¡Qué carrerones! No, la peruana se ganó en domingo. Vamos a ver el trecho. Los africanos que ganaron en varones, pero la carrera del día la hace Gladys Tejada. Reventó a las africanas, se aventó 20 kilómetros en solitario. Récord de la competencia. No, qué mujer son. ¿Qué te dije de las rodillas? ¿Viste cómo empezó a flexionar? Está reventada, aguantó tremendamente. Sí, sí, sí. El corazón está entera. Lo que te decía era que yo veía en su postura una flaqueza de rodillas, probablemente. Pero qué corazón tiene esta mujer, ¿eh? Qué corazón. Acá fueron a ver la película de la Mujer Maravilla. Pues esta mujer era la de la actriz, ¿eh? Qué bárbara, qué carrerón. Enrique, ¿y las demás? Sí, sí, qué carrerón. ¿Y las demás? Qué carrerón. ¿Dónde están? Es que ve, ve sus... Está entera. Está entera, está entera. Está entera. Ve el nivel de respiración. No está jadeando, no está... No está... No está tranquila. Le falta pedir unos huevos revueltos y sus chilaquiles con su juguito de naranja. Vine a desayunar porque ya gané. Y de aquí a Cancún sin escalas. Se merece unos molletes, huevos cualquier día. Ahí viene la siguiente, todavía. ¿Qué fue lo más complicado en esta edición? Bueno, ante todo agradecer. Muchas gracias una vez más por esta linda organización. Bueno, la competencia ha sido bastante dura, nada fácil. Desde un principio, yo creo que Etiopía, Kenia y Perú hemos luchado muy duro, muy duro hasta el kilómetro 24, 25. Bueno, de ahí pude adelantar un poco más y presionar. Y gracias a Dios salió perfecto y tal igual como me dijo el entrenador para aplicar la estrategia. Estoy muy contenta. Segundo maratón que te llevas en la Ciudad de México. Exacto. Estoy, la verdad, muy feliz. Este triunfo le dedico con mucho cariño a todo el Perú. Y también estoy muy contenta por hacer el nuevo récord. En 2013 vine por primera vez, establecí un récord de 2 horas con 37. Y esta vez se ha podido correr un poco más rápido, estableciendo 2 horas con 36. Lo cual esto, yo creo que es el trabajo que se ha venido haciendo. Yo estoy muy agradecida al entrenador, al profesor mexicano, Rodolfo Gómez, quien día a día ha sabido conducirme, ha sabido guiarme. Y yo creo que sus estrategias y todo han funcionado exactamente como él ha planificado. Perfecto. Y muchísimas gracias. Felicidades por esta maratón. Gracias.